Breve biografía de Isabel de Portugal de Carmen Sanz Allán. Isabel de Portugal fue reina de España y emperatriz, esposa del emperador Carlos V. Nació en Lisboa el 24 de octubre de 1503 y falleció en Toledo el 1 de mayo de 1539. Fue primera hija de Manuel de Portugal el Afortunado y de la infanta María de Aragón, hija de los reyes católicos. Fue solemnemente bautizada por el arzobispo de la Santa Sede con el nombre de su abuela, la reina de Castilla. Su madre, María, había tenido una excelente formación humanista, ya que fue discípula de Luis Vives y de Beatriz Galindo, la misma educación que ella supo inculcar a sus hijos y particularmente a Isabel, para la que redactó reglas que orientaron su educación y en la que tenían cabida las lenguas vivas más importantes, además del latín que hablaba y traducía. Estudió música y aprendió a tocar varios instrumentos en una espléndida y opulente corte frecuentada, entre otros grandes literatos de la época, por Gil Vicente. Su mentor religioso y maestro de primeras letras fue Álvaro Rodríguez, al cual, siendo ya emperatriz, le trajo a España nombrándole deán de su real capilla. Testimonio de la educación recibida y de sus gustos culturales posteriores fue su biblioteca, con volúmenes destinados en su mayor parte al culto y la oración, aunque contaba con algunos otros que revelaban aspectos más personales de su formación, como los pensamientos de Marco Aurelio, brillante muestra de la filosofía estoica o el inquiridión de Erasmo de Rotterdam. Cuando a los 14 años quedó sin madre, el rido Manuel le hizo merced y donación de la ciudad de Viseo y de la villa de Torres Vedras por una provisión real datada en Lisboa el 20 de mayo de 1517. Es conocida la cláusula del testamento de su madre María, en la que expresamente mandaba que no se casasen sus hijas, sino con reyes o con hijos legítimos de reyes. De no ser así, debían ingresar en religión antes de contraer matrimonio con nobles del reino. Muerto el rey portugués don Manuel en 1521, escribió Carlos I Adriano de Utrecht, que por entonces gobernaba Castilla en su ausencia, para que enviara al obispo de Santiago, Juan Tavera, a visitar al nuevo monarca de Portugal, Juan III, ya casado con la hermana del futuro emperador, Catalina, para tratar de su posible matrimonio con Isabel de Portugal. Unos tratos que al parecer se habían iniciado en vida del rey difunto, pero que supusieron una larga negociación en la que hubo que platicar sobre el contencioso que las dos coronas mantenían respecto a la posesión de las molucas, además de discutir todo lo relativo al importe de la dote de la futura emperatriz. Las negociaciones del enlace corrieron a cargo de Juan de Zúñiga y de Carlos Popelo. La dote que finalmente aportó Isabel fue extraordinaria, un total de 2.328 millones de maravedíes, siendo 900.000 de ellos en castellanos de oro. Sólo el opulento reino de Portugal podía asumir un coste semejante, y así quedó recogido en las crónicas lusas cuando Damián de Góes afirma que fue dote que ninguna mujer que no fuese heredera trajo en casamiento a su marido. El emperador, por su parte, le entregó en concepto de arras 300.000 doblas aseguradas sobre las ciudades de Úbeda, Baeza y Andújar. Se concertaron las bodas el 25 de octubre de 1525, tras obtener la dispensa vapal por ser ambos nietos de los reyes católicos, y el 7 de enero de 1526 se efectuó la entrega de la infanta en Badajoz, acompañada de los infantes Luis, Fernando y el duque de Braganza, Jaime, junto al marqués de Villarreal, Pedro de Meneses. La esperaban al otro lado de la frontera Fernando de Aragón, duque de Calabria, el arzobispo de Toledo, los duques de Badajoz y Medina Sidonia, y los condes de Belalcázar, Monterrey y Aguilar, entre otros. Isabel hizo su entrada en Sevilla el 3 de marzo. Siete magníficos arcos de triunfo efímeros, colocados a lo largo del itinerario de su real entrada, le dieron la bienvenida. Uno de ellos incluía un relieve que representaba a ambos esposos en busto, coronados por una alegoría de la gloria. Carlos rodeaba con la mano izquierda por la espalda a su esposa y con la derecha, en la que sostenía a la izquierda de Isabel, le ofrecía una flor o un fruto. Una semana después llegó Carlos V a la ciudad hispalense. Esa misma noche, del Domingo de Ramos, se celebró la misa de velaciones por mano del legado del Papa, el cardenal Salviati, actuando de padrinos Fernando de Aragón y la duquesa de Aro. En abril de ese año, en plenos festejos por las bodas, concedió el emperador a su esposa el señorío de la ciudad de Albacete y de la villa de Alcaraz. Fue por estas fechas cuando Acevedo Coutinho, embajador de Portugal en la corte de España, escribió al conde de Vimioso. Entre los novios hay mucho contentamiento a lo que parece, y en cuanto están juntos, aunque todo el mundo esté presente, no ven a nadie. Ambos hablan y ríen que nunca hacen otra cosa. Ya en diciembre, la corte se trasladó de Toledo a Valladolid, donde se instaló a partir del 24 de enero de 1527. Allí llegó la emperatriz el 22 de febrero. El 21 de mayo de ese año, Isabel dio a luz al futuro Felipe II, que fue bautizado el 5 de junio con gran aparato de altares, tapices justas, juegos de cañas y toda clase de festejos. Un brote de peste obligó al traslado de la corte a Palencia en agosto y de allí a Burgos para, en abril de 1528, instalarse en Madrid, donde el día 19 juraron las cortes castellanas al príncipe, mientras su madre participaba en la ceremonia sujetándole en sus brazos. El 22 de octubre de 1528, Isabel alumbró a su segundo hijo Fernando, que murió sin cumplir un año, del mismo modo que su tercer hijo varón, Juan. Su hija mayor María, la que sería esposa del emperador Maximiliano II, nació en el verano de 1529 y tras un aborto lo hizo en Madrid su última hija, Juana, el 24 de junio de 1535, la que a la postre sería madre del rey de Portugal don Sebastián y gobernadora de Castilla en ausencia de Felipe II. El papel político jugado por Isabel después de su matrimonio con Carlos V fue muy destacado. Asumió progresivamente la labor de intermediación entre los intereses del emperador y los de Portugal. Cuando había cambios de embajadores en Lisboa, era ella quien escribía su presentación al rey luso y lo mismo hacía si se consideraba beneficioso que ciertas bulas se predicasen en aquel reino. Cuando había que pedir la devolución de una nave española apresada por los portugueses en ultramar o si era preciso perseguir a delincuentes que, huyendo de la justicia castellana, se habían refugiado allí. En su función de reina gobernadora, Fernández Álvarez ha señalado que se convirtió en la gran colaboradora del emperador y él mismo la describió como su ayudadora en materia de gobierno. Aprendió a sustituir las sus ausencias a partir de 1529 y supo hacerse eco continuamente de las necesidades de sus vasallos españoles, lo que contribuyó en gran medida a la hispanización del César. Una hispanización que ella misma experimentó, ya que al comienzo de su reinado su casa había venido muy al estilo de Portugal, rodeada no sólo de damas sino también de caballeros y criados que rehacían a su alrededor el ambiente que le era más familiar. Al principio Isabel tenía varios capellanes lusos en su real capilla, contaba con 10 cantores para las solemnidades del culto, además de 16 mozos, un reportero, un portero y a todos se les pagaba según los usos de Portugal, es decir, más de lo que era habitual en Castilla. Y el modo y la ceremonia de servir la mesa también eran portugueses, pero sobre todo en lo referente a las mujeres que acompañaban a la emperatriz, disfrutaban las damas de la reina de mucha libertad para entrar en los aposentos reales y había con ello ocasión de trato frecuente con los caballeros de la misma casa. Se propusieron, por tanto, varios cambios para adaptar estas iniciales costumbres al modo de la casa de la reina católica. La reducción de personal en la capilla real la rebajan los sueldos del personal según el uso autóctono y la elección de un mayordomo mayor que fuera castellano para que le ordenara la casa como era de costumbre acá, la acompañase y sirviese en las recepciones de la corte y le informara acerca de la condición de nobleza de las personas que vinieran a hablarle y cómo, según su alcurnia, debía hablarle la reina. También se decidió incorporar una guarda de damas de calidad para que la servidumbre de la emperatriz estuviera sujeta a ella en una posenta aparte. De este modo, la casa de la reina se acomodó a las costumbres de Castilla y la propia Isabel fue adaptándose a las tradiciones de sus nuevos reinos. También progresivamente distanció su correspondencia con el rey de Portugal y, con el transcurso del tiempo, las noticias que intercambiaban eran más políticas que efectivas. Su actuación como gobernadora y lugarteniente en los reinos peninsulares suma, en total, casi la mitad de sus años de reinado. Lo hizo en 1529, cuando el emperador se desplazó a las cortes de Monzón para que la asamblea representativa del reino de Aragón jurara al heredero. También desde finales de 1529 a 1533, cuando acudió a la coronación de Bolonia y mientras sostenía la guerra contra el imperio otomano. De nuevo, en 1535 y 1536, durante la expedición de Argel y la tercera guerra contra los Balois, en 1537 con motivo de las nuevas cortes de Monzón y, finalmente, en abril de 1538, cuando se negociaba la tregua de Niza. Durante la primera ausencia, Carlos V dejó redactada una instrucción en la que, según los especialistas del periodo, la intención del emperador era que Isabel aprendiera el oficio de gobernadora. Le prescribía que acudiese a las consultas generales que el Consejo celebraba los viernes, sin permitir que se hallaran presentes otras personas que no fueran las del Consejo. Le advirtió que si el presidente u otros consejeros querían hacerle consultas en días diferentes, ella debía oírles de buena gana, pero observando que en todos aquellos asuntos que fuesen de calidad, tendría que pedir dictamen previo a su esposo. Respecto a las demás cuestiones, escucharía siempre el parecer de los consejeros y nunca firmaría carta o documento alguno que no estuviese validado antes por aquellas personas que tenían a su cargo por oficio rubricarlos. En las instrucciones de gobierno que el emperador redactó durante su segunda ausencia, más larga y fuera de la península, en 1529, las instrucciones eran más extensas y la emperatriz asumió muchas más atribuciones. Entendió personalmente en el aprovisionamiento de fronteras, cubrió las vacantes de oficios muy diversos, siempre con el apoyo del Consejo Real y además, siguiendo las orientaciones de un documento especial, decidió en materias relativas a la Real Hacienda. Entre las preocupaciones políticas constantes de la reina que pueden apreciarse en las cartas que enviaba el emperador y que fueron parcialmente publicadas por Carmen Mazarío, se encontraban las defensas y provisiones de las plazas fuertes de la frontera con Francia, los asuntos económicos en los que con mucha minuciosidad se alude a los contratos y asientos con los hombres de negocios de la época, los Grimaldo, los Fúcares, los Belzares y las peticiones de préstamos al arzobispo de Toledo, al obispo de Ávila, a los duques de Medina Sidonia, Béjar o al Burquerque. En esta documentación epistolar queda testimonio también de las rivalidades, enfrentamientos y litigios surgidos entre los distintos clanes nobiliarios. Conflictos en los que Isabel jugó el papel de árbitro previa consulta a su esposo. Sin embargo, apenas quedan cuellas de los detalles menudos de su vida cotidiana, de los que sí hay testimonio en la correspondencia privada que ambos mantuvieron con terceros. Por las descripciones que hizo de su entorno, Antonio de Guevara en 1532, se sabe que la emperatriz era frugal en su alimentación. Una carta del comendador Cobos a la reina testimonia la preocupación de ésta por la salud del emperador y los cuidados que le dispensaba. Incluso cuando se hallaba ausente, pues relata cómo le enviaba en mermeladas para que Carlos V las cenara cuando éste se había excedido en la comida. También las cartas que envía el emperador, la marquesa de Lombay, Beatriz de Silva dan cuenta de la tensión con la que la emperatriz dirimía las discusiones surgidas entre sus hijos en el transcurso de sus juegos infantiles, los progresos de los primeros ejercicios cinegéticos del futuro Felipe II y, por supuesto, en el seguimiento del proceso educativo de los infantes. Consta que la reina Isabel puso particular celo a la hora elegir maestros para ellos. Tras los primeros años que transcurrieron bajo la tutela de Leonor de Mascareñas, que había sido dama de compañía de la emperatriz, en el caso del príncipe eligió al grave Martínez Siliceo, juzgado, sin embargo, por el emperador demasiado permisivo. Razón por la que más tarde se incorporaron a la nómina de preceptores Honorato Juan, que le enseñaba matemáticas y arquitectura, Calvete de Estrella, que le instruyó en latín y griego, y Juan Giner de Sepúlveda, que lo hizo en historia y geografía. En el caso de las niñas y particularmente de Juana, la elección recayó en los bachilleres Estrella y la Cuadra, que destacaron en todo momento su agudeza para el estudio, su facilidad en el aprendizaje del latín y su sensibilidad hacia la música. La educación religiosa corrió a cargo de la propia reina, que les hablaba en portugués, razón por la que, al menos Felipe y Juana, hablaban con soltura esta lengua. El último de sus embarazos, acaecidos a finales de 1538, fue a la postre el desencadenante de su muerte en Toledo, el 1 de mayo de 1539, a la edad de 36 años. El emperador se hallaba ausente en Madrid junto al futuro Felipe II. Carlos V, muy afectado por la pérdida, se retiró durante un mes al monasterio de las Islas, mientras se lamentaba en estos términos cuando escribió a su hermana tan solo un día después del fallecimiento de su esposa. Yo estoy con la angustia y tristeza que podéis pensar por haber tenido una pérdida tan grande y tan extremada y nada me puede consolar, si no es la consideración de su buena y católica vida y el muy santo fin que ha tenido. Se conoce también el fuerte impacto que aquella pérdida supuso para el príncipe Felipe, que no pudo acabar de presidir la comitiva que acompañaba el cadáver de su madre. Fue enterrada siguiendo su expreso deseo en Granada junto a su abuela Isabel la Católica, hasta que en 1574 Felipe II trasladó sus restos al escorial. Los diversos testamentos redactados por la emperatriz indican un progresivo afianciamiento sobre la propiedad de sus bienes y el deseo de legar los más señalados a sus hijos. Así en el redactado poco antes del nacimiento de Felipe II en Valladolid en mayo de 1527 permitía que Carlos V dispusiera de toda su fortuna, pero dos años más tarde, nacida también María, reservaba a sus hijos las joyas que quedaran después de vender las que fueran necesarias para cumplir las mandas testamentarias. También dejaba la infanta María sus objetos de oratorio que finalmente se repartieron con Juana. A partir de 1535 introdujo entre sus últimas voluntades la orden de que se labraran en plata tantas figuritas de niño como hijos hubiera tenido, para que fueran depositadas en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua de la Catedral de Sevilla, en agradecimiento por su descendencia. Tras su muerte el emperador, acuciado por las necesidades económicas de su política imperial, quiso disponer de todas las joyas y cosas preciosas de la recámara de la emperatriz, pero en torno a 1546 los letrados del príncipe Felipe defendieron los derechos de este como heredero. Argumentaron la plena propiedad de Isabel sobre sus bienes por su rango de persona principal, recordaron lo establecido acerca de ello en las capitulaciones matrimoniales y afirmaron que los regalos que había recibido se debían a su ilustre ascendencia como nieta de los reyes católicos y a su ejercicio como gobernadora y no a su condición de esposa del emperador, razón por la que sus voluntades debían ser íntegramente respetadas. Gracias por ver el video.